Ahora, te la voy a cambiar. No, 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 no. Que seamos dos, que seamos dos los que tengamos que decidir. Ay, Dios mío. Me parece, mira. Mira, acuérdate que... Yo, yo te doy una respuesta que si es posible con las cuatro, es posible. Ay, aquí hay. Pero, con una haría solamente el camasurre completo. Ay, Dios, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este chico viene caliente con esa respuesta. O sea que, me estás diciendo que te atreverías, pero con una. Sí. Pero yo te dije cuatro. No. Entonces, ¿te vas a tomar la cerveza? Sí. Ándale, bueno, se va a tomar la cerveza, según él. Bueno, no sé por qué, pero sí te la querían. Mira, mira, soy de los hombres fieles. Ay, así me dicen todos y terminan siendo mentiras. Y terminan, ¿qué? Pero, 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 ustedes nos llevan, nos llevan a que seamos infieles. ¿Ustedes qué opinan, mi gente? No, yo no lo creo, no lo creo, no lo creo. Y te voy a decir por qué. A ver, dime, 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 dime. Tu pregunta lo dice todo. Yo solo estoy haciendo parte de lo que me dedico, que es Christy Show. A mí me dicen sus preguntas y yo solo las repito. Vamos a ver una respuesta concreta. A ver, dale. Lo haría con cuatro. Ok. Pero desafortunadamente solamente hay un capaz otra. Pero se puede hacer una pregunta. Que tendría que hacerlo solamente con uno. Ay, bueno. Ok. Y supongamos que lo harían. ¿Qué posición es, mi Dios? ¿Tomas? Mira. ¿O lo guardas? No soy tan peculiar, en primer lugar. Ay, ay, ay. ¿Qué? Así como soy tan peculiar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabe? Tan peculiar. A ver, lo sé contigo. A ver, Leo. ¿Qué opinas tú de lo que él dijo ahorita? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ayúden, ayúden. No, se ve que sí es un muchacho muy peculiar. ¿Muy peculiar? Sí. Oh, no. Es que ustedes dos parece que vienen en la misma cama. No, ¿qué pasa? No, 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 no. Sí. Porque si él dice no, tú dices no. Checa mis codos. ¿Tiene cacahuates? Ah, no tiene. No machucó cacahuates. Ah, bueno. No machucó cacahuates el chico. Ya lo sabemos. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora voy a seguir porque ya me contestaste. Pero no tomaste. Ok. Entonces perdí. Perdí. ¿Y a qué nos voy a ganar? Yo siento que yo gané. Bueno, pues ganó. ¿Ustedes qué piensan? Por favor comenten. Dejémoslo que el público los decida. Ok, pero mira. Acepto mi derrota. Porque tengo calor. Me lo voy a poner en la frente para que me lo reenquen. Bueno, saben, aquí tengo a Leo. Leo, ven para aquí. Leo, 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 Leo. Ahora te voy a ceder a ti que tú me hagas una pregunta a mí. Una pregunta a ti. Una pregunta a mí. Que sea verdad o que tengo que tomar la cerveza. Esa es una pregunta, compadre. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. No escuché. Ahí te va. ¿Cuánto tiempo tienes que no tienes sexo? Ay, Dios. ¿Verdad o mentira? A ver, a ver. ¿Verdad o mentira, señores? Ustedes pónganle por ahí en Facebook. Yo voy a poner el detector. Yo soy el detector. Creo que voy a tomar la chela. Ok, ok. Ahí te va. Tú me hiciste esa pregunta. Yo creo que voy a tener que tomar. Porque una dama nunca dice. Tú no te preocupes. Una dama nunca puede decir. Pero en este caso tú me puedes decir. Y te puedes decir. Te guardamos el secreto. No, no. No, no. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un caballero. Espérame. Soy un caballero. Y los caballeros no tenemos memoria. Ah, sí. Me lo puedes decir y se me va a olvidar. Hombre, y ustedes. Bueno, honestamente les voy a decir algo. Ustedes son. Díganme sí o no, mis chicas que nos están viendo. Ustedes son caballeros cuando les conviene. No, ¿por qué? Porque sí. A ver, dime una de esas conveniencias, por favor. Una conveniencia que ustedes tienen. Es de que ustedes se comportan hasta lo último. Por tratar de conseguir lo que quieran. Sí o no, mis chicas. A ver, dime, 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 dime algo. Yo inventé. ¿Cuántas veces has ido a un club y no has agarrado el número de teléfono de la chica que te gusta? ¿Cuántas veces has tenido a un club y no has agarrado el número de teléfono de la chica? ¿Por qué te da club? Muchas veces, no, muchísimas veces. ¿Y cuántas veces has tenido en tu carro? En mi carro. En tu carro, queremos saber. Ahí yo perdí la cuenta ya. Ahora yo te pregunto algo. Ay, ya ves. ¿La respuesta? ¿No has dado tu respuesta? Bueno, bueno. Como dicen, la mujer es una dama. No puede decir. ¿Verdad, mi gente? No podemos decir. Las damas, ¿cuántas veces hemos tenido sexo en la semana? ¿Saben por qué? Porque somos cultos. ¿Qué dice el público? No sabemos, ¿qué dice el público? Oye, Leo, pero nosotros sí somos capaces de poder responder si podemos hacer el camasútero con cuatro. Claro. A ver, vamos a caer a Charly acá. Por favor, ¿qué dice la iglesia? Charly. ¿Ustedes piensan que los hombres ahora tienen más los pantalones que las mujeres? Yo pienso que no, porque a mí mi mujer me pega, entonces yo pienso que... Eso es bueno. La felicito a tu mujer porque te pega. Entonces, en mi casa pues ella lleva los pantalones. Pero, pero, hay hombres que vienen por ellos y no quieren aceptar que son Mandi López. No quiero decir su nombre, pero... No quiero decir su nombre, pero pues el vato es DJ y trabaja para el Palo de San Francisco. Y trae camisa blanca y no tiene pelito, ¿verdad? No, 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 trae camisa negra. Oh, trae camisa negra. ¿Se llama Leo o no se llama Leo? ¿Se llama? Yo lo estoy abrazando, pero no quiero decir su nombre. Ah, bueno. Viene como su conciencia. ¡Eh! Pero, el DJ de Lima está peor. Sí, no te creo. Mira, yo me aviso de... A ese por teléfono. La nueva porque se... Los dos por teléfono nomás, ¿eh? Ok, quiero hacerle la pregunta a los tres. A ver. Esta pregunta creo que va a ser un poquito... Bueno, si cantan los niños ahí, por favor, tapen los oíditos, no queremos que escuchen. Como dijo Alguien tú, pregúntame, pregúntame. Ok. Ahora yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Es verdad que el hombre puede estar una semana sin tener sexo? No. Gracias. A ver, dinos por qué no. Bueno. A ver, ¿qué opina el público? A ver, como hombre, te lo voy a decir así. A ver, a ver. Pregúntenme a ella cuando aguanta. Ándale, a ver. ¡Ah! Charlie quiere contestar. Charlie quiere venir acá con nosotros. ¿Cómo podemos ponerle así? ¿También las mujeres pueden una semana? ¡Claro que podemos! Porque ¿saben qué? Aunque no lo crean, y mucha gente lo va a estar viendo este video, las mujeres juegan a los juguetitos. ¡Ándale! Y cuéntenme sí o no, es verdad. Las mujeres tenemos muchas mañas, pero yo me pregunto, ¿el hombre podrá también aguantar una semana? O sea, Manuel. Bueno, tú, este, Grisín, ¿qué tienen que ver las Barbies con esto? ¿Las Barbies? ¿O dice que juegan con los juguetitos? Pues sí. Tenemos que de una manera sentirnos mujer. Porque a veces, ¿sabes qué? Porque a veces yo digo, yo digo, y me han dicho, que a veces los juguetitos no saben ni cómo tocar a una mujer. ¿Eso es verdad o es mentira? Yo creo que hay algo de cierto. Depende, yo creo que depende. Depende. Yo creo que depende. A ver, dime por qué depende. Ok, hay mujeres que definitivamente, como dice uno, te quitas la camisa para ti. Como vemos hombres también. Sí. Por lo tanto, hay mujeres que nos tocan darle una pastilla para el dolor de cabeza. Sí, a veces sabemos hombres que también nos duele la cabeza. Entonces, sí, 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 la controversia. Lo malo es que cuando ustedes dicen que les duele la cabeza, ustedes no especifican si es la cabeza de arriba o la cabeza de abajo. Cierto. Sí o no. Soy sincera. Ah, bueno. Porque es que mira, cuando no hay pastillas, la única manera de eso es que tenemos que golpear la cabeza para que no haya... Golpear la cabeza, mi gente, será verdad. No me golpes de cabeza, ¿me entiendes? Ah, bueno, bueno. A ver, quiero que me respondan algo ustedes tres. Y me lo van a decir. Va. ¿Cuál fue de todas las novias que han tenido? ¿Y cuál es el nombre de esa chica que le rompió el corazón? Quiero nombre. No quiero que me vayan a salir. Ay, ¿qué sabes qué? Que la muchacha es esta. Desde 1975 perdí la memoria. Ya también. Yo no te lo puedo decir eso porque... Entonces, decides tomar cerveza. Mira. Sin más, sin comentarios. Es que a alguien le gusta tomar. Ay, es que yo no le gusta tomar. A ver, Sisma. Dime. ¿Tú qué opinas? Dime. ¿Qué hoy fue la mujer que te rompió el corazón? También me puedes mentir porque tú eres mi hermano del alma y yo sé. Mira, si él me respondió, yo creo que tú deberías desceder a esto. Yo sé. A ver, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dígame. Desde cuando esa puerta que está allá, allá, allá. Esa puerta de allá, o sea, de allá. Mi gente no lo pueden ver, pero tiene una puerta. Ahí hay una puerta atrás de mí. Bueno, a un costado. La mujer que me rompió el corazón entró por esa puerta. Y salió por la cocina. Yo, mi humilde opinión. Y cuando entró, solamente la vi. Me rompió el corazón, pero nunca pude tomar su nombre ni su nombre de teléfono. Qué bueno. Inteligente. Es inteligente. Eso es lo bueno de que uno, cuando pasa por alguien que le rompe el corazoncito. Sabes que lo que yo hago, lo mando por la cocina. Oye, Carlos. Bueno, ¿qué de mi gente? Charly quiere hablar, quiere hablar. Cris, ¿por qué crees que en la cocina solamente hay mujeres? Veníte para acá. Porque para ahí sale el box. ¿Pregúnteme de cuánto años me rompieron la boca? Ay, este es Charly. Ok. Me dice, ¿me sabe salvo? Mira, esa se la voy a hacer yo. Fíjate la de Charly. Oye, Juni. Esa se la voy a hacer yo. Ay. Y la pregunta también. Ay. Este. Ay. A los cuántos años. Y hace cuántos años te rompieron por primera vez tu corazón. Tengo la respuesta. Como dijo esta. Ella, sí. ¿Qué dijo? Como dijo Prisca, la de los R's del norte. A los cuantos años te rompieron tu quesito. ¿Tu quesito? Mi quesito. Estuvo buena esa. Bueno. Dice ella que no era quesito. Era requesón. ¿Qué quesito era requesón? Eso ya. Bueno. ¿Respuesta? Respuesta. A los. A ver, repítame la pregunta. A los cuantos años. Y hace cuánto tiempo te rompieron tu corazón. El quesito. Por primera vez el quesito. Hace. Seis meses. Si no me equivoco. Oye. ¿Por qué no te conocías hace seis meses? Ay. Bueno. Es que. Los destinos. Es difícil. Es difícil encontrar un buen quesito. Las compañías que hacen el queso ya no los hacen igual. Pues es que somos. Ah. Imagínate. Si todos los requesoncitos fueran iguales que ahorita ya no hubieran. Cierto. Por eso. No. Mira. En realidad yo. Yo pienso. Que nadie llega a tu vida. Si no te da una lección. Para que salgas adelante. ¿Qué tú piensas luego de eso? Así es. Es muy cierto. Y pues como tú dices. Si alguien te rompe el primer corazón. Se queda la experiencia. Y es que vas ganando con eso también. Claro que sí. Wow. Y yo pienso chicos que este día es tan mágico. No sé cómo lo piensan ustedes. Porque uno conoce. Aprende. Y llega a ser alguien mejor que ayer. Exacto. Entonces yo quiero decirles hoy mismo. Que gracias a toda mi gente que está viéndome. Gracias a mi Charlie. Alfonso. A Sandoval. A Miguel Martínez. Este. La Radio Sol. Y gracias ahora a ustedes. Y sobre todo a mi público querido. Yo estoy acá con ustedes. Así es. Yo creo que nos debemos siempre al público. ¿Verdad? Porque igual que aquí. También en la capital. Gracias a todo ese público que viene por acá. También a bailar. Y pues ya ven ahorita con esta contingencia. Pues. Los extrañamos. También extrañamos estar tocando. Pero sí es cierto. Nos debemos al público. Más que nada. Claro que sí. Y gracias. La verdad me la he pasado súper con ustedes. Agradezco mucho por este tremendo tiempo que nos hemos conocido. Y creo que tenemos más proyectos con ustedes. Así que para todos ustedes. Fíjate de Tachitos. Muy pronto vamos a abrir. Quiero. No me quiero despedir de ustedes. Pero ya tenemos que irnos. Pero quiero que me. Darles un fuerte abrazo a ustedes dos. Con su respeto a todas las mujeres. Que están ahí. Que este chico está casado. No quiero que piensen mal. Pero yo sé que dice la distancia social. Porque me han dicho la distancia social. Bueno. Es verdad. Estamos en cuarentena. Entiendo. Pero saben que a veces cuando uno está con gente tan positiva. Y tan humilde. Se merece un abrazo. Así que humildemente. Chris y yo. Están aquí con estos chicos trabajadores. Y espero nos sigan en las redes también. Y bueno. Me respiro de acá. Y ustedes. Si gustan a mí. Un saludito. Adelante chicos. Gracias por supuesto. De mano. Yo quiero darte las gracias. Es un placer y un honor. Que también estés aquí con nosotros. Apoyándonos. Y dándonos ahora sí. Que otro impulso también más. Por medio de tu página. En tus redes sociales. Para que nosotros también por ahí. Y quien todavía no nos conoce. Ojalá que hoy este día. Nos haya conocido. Y próximamente que por ahí. Nos sigan en nuestras redes sociales. Por supuesto. Y nuevamente gracias a ti también. Que nos estás brindando ese audio. Y un honor. Nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Es un honor para mí. Que me dieron esta oportunidad de estar acá. Y entrevistarlos a estos chicos. Que valen oro. A ver Leo. Acá vamos a despedirnos de Leo. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias igualmente. Por estar aquí con nosotros también. Y por esta pequeña entrevista que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias a lo único que te puedo decir. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a él. Igualmente gracias amiga. Te lo agradecemos haber estado con nosotros. Un placer. Y como dijo aquí mi amigo Día Enigma. Gracias por haber. He hecho todo este show. Claro, gracias. Pero bueno. Vamos a seguir con la música. Vamos a despedirnos con la música. Porque viene más el Christy Show. Por supuesto. Seguimos avanzando. Y gente. Ya saben todos los que están por ahí en las redes sociales. Síganos. 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 Bueno. Estamos avanzando. Besos. Claro, claro. Seguimos. Seguimos. Y ahí estamos. Seguimos. Continuamos. Y gente. Ya tenemos por ahí los dos. Nosotros somos los galletes. Te traigo. Ya estamos ahí en las frescas. Estas son DJ Junior. Tú y flores. En San José, Trimorca. El saludo de nuevo por ahí para. Para. Ceci. Es de Guanajuato. O sea. También por ahí Alejandra Martínez. Ya conectándose. Seguimos. Ahí en línea. Así es que ya lo saben. ¡Echa Junior! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 con las tres conmigo, me estoy en frente, mi corazón no entiende, aunque sigo vivo, conmigo quiero verte, entrega mis suspiros, y déjame por conmigo, se ponte el camino, quiero cortarte el cuello, como un vampiro. Tengo ganas de ti, tus ganas de amarte, desde que te pedí, solo pienso en besarte, tengo ganas de ti, tu ganas de amarte, desde que te pedí, solo pienso en besarte, lo que quieras saber más, te buscaré, no le voy a llegar, aunque la policía te metes a preguntar, que me fuese el corazón, te voy a preguntar, y apenas que lo haga más, haré todo pa' que usted te entienda, lo voy a tomar, que tengo que hacer, pa' que comprendas. Haré todo pa' que usted te entienda, lo voy a tomar, que tengo que hacer, pa' que comprendas. A ver si va con esto, que no te quiero ver, pero... Quiero volver a hacer, todo lo que te hacía, poder con placer, todas tus fantasías. Yo no quiero volver a creer, esta cama vacía, sabes que yo soy tuyo, y que tú eres mía. Tengo ganas de ti, no ganas de amar, eres de que te pedí, solo pienso en besarte, tengo ganas de ti, toda mi visita, pero se va, amor de la mía, siempre le va a dar. ¡Tengo ganas de mi vida, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Qué? ¿Dónde pasa? ¡Dime, qué pasó! ¡Quiere ir a un patente y no caso! ¡De las relaciones se casó! ¡La última que estuvo lo trazo! ¡Por la verme el bigger fit! ¡樣elos como Javi! ¡NiGнокamo' Kavit! ¡Mate cien cabrones que ha de actriz! ¡Eh! ¡A veces ladrones y les huits! Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Dos quieren besarle la boca Mírala como se toca Bailando que me provoca Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Dos quieren besarle la boca Mírala como se toca La rienda que me provoca Es solo difícil, pero se va Amor con una amiga, siempre levanta Pillando a brother, yo Que hay la mente Pillando a brother, yo A ver se me lleva Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.